a este lugar a platicar con usted y pues la verdad es bueno. Bueno, yo les agradezco mucho. Voy a grabar esto porque se me hace muy bonito su detalle. Y usted me quiere invitar a que vaya a Tempan. Por favor, queremos hacerle la invitación, Luis, a que Radio Mojarra nos visite a Tempan Puebla. Será bienvenido, trataremos de atenderlo con la gastronomía y con la cultura que prevalece en nuestro municipio. Y por parte de Corporativo Atempan, la verdad, nos ponemos a sus órdenes. Muchísimas gracias. Y les agradezco por este detalle de venir a saludar. Espero que cuando inauguremos este proyecto nos acompañen. Vengan todos los que quieran, vamos a hacer una inauguración. Pero queremos invitar a todos los vecinos y a todos los amigos de todas las comunidades que puedan venir. Y como yo le dije a Leonel, yo vengo aquí a sumarme. He aprendido en mis viajes y en la vida que uno cuando llega a un pueblo uno se pone las órdenes y uno respeta usos, costumbres. Y uno va a aportar al pueblo. No a restarle ni a dividir, sino a sumarse. Y se me hace muy bonito y muy humilde de su parte que vengan a ponerse también a disposición o a las órdenes para integrarnos todos. Señor, le comentaba esto solo una representatividad de lo que es el corporativo. Las unidades se cuentan más o menos con 100 unidades ya activas. Que le digo, llevamos dos años prácticamente en este gremio. Y hemos tratado de avanzar y darle la prioridad a todas las familias otempanenses que puedan en su momento poder generar un empleo y poder llevar el sustento al hogar. Entonces, esa es la intención de este corporativo. Ese es el proyecto que nosotros estamos emprendiendo, que nosotros estamos tratando de sacar adelante. Queremos también agradecer a toda la gente que ha confiado en nosotros y que en su momento hemos salido adelante. Hoy es una unidad, una familia y así venimos trabajando. Prácticamente hoy en día estamos en el resto corporativo. Está formado por 120 integrantes, 120 familias, más las 120 familias de los choferes que son los que están trabajando. Entonces, pues estamos aquí, para nosotros es un gusto y reiterar lo que en su momento dijo el compañero. Está invitado a nuestro municipio, a que conozca Tempa y que pues ahí será recibido por nuestros hábitos. ¿Y cuánto gana un taxista ya para que más o menos la gente sepa? ¿Cómo pagan por día, digamos, a los choferes? Sí, ahí es por día. Se habla de una cuenta y la cuenta ronda entre los 200 y 250 pesos diarios. Y ellos pagan su combustible y lo que quede de ganancia es su... Sí, lo que quede de ganancia. ¿Pero cuánto le queda a un taxista normal, digamos, al día, digamos, ayer? Ayer, digamos, o bueno, un día normal, ¿cómo cuánto queda más o menos? El día normal aproximadamente está entre 250, 300 pesos. 350 son los que se queda el chofer y lo que se le queda al dueño son 200, 250 pesos. Pues es un sueldo modesto para el riesgo y el trabajo de taxista. Luego el calorón, lo que uno quiere lidiar uno por 300 pesitos. Pero bueno, yo sé el trabajo de los choferes. Les pregunto eso para que la gente sepa y le dé valor a las cosas. Porque luego la gente regateamos. Oh, ya está muy caro el pasaje. Y la gasolina es cara, las refacciones son caras. Todo es caro ya. Así que muy bien, voy a, si me autoriza, les voy a pegar un sticker a cada carrito para que empecemos a sumarnos y que más gente se sume a este proyecto. Y yo con mucho gusto voy a su pueblito a saludarlos, a promoverlos y a reconocer su trabajo. Gracias. Por este aplauso les voy a dar otra cerveza. Gracias. Gracias. Gracias.